En las últimas horas la Policía Nacional capturó a un sujeto identificado como Luis Alberto Batista Ribón, señalado del delito de homicidio. La presión de este hombre se dio por medio de una orden judicial, ya que la Fiscalía ha indicado tener suficiente material probatorio para demostrar que Batista Ribón asesinó con arma de fuego bajo la modalidad de sicariato a Samir Andrés Romero Londoño en hechos ocurridos el primero de agosto pasado. Asimismo, las autoridades señalaron que el capturado fue dejado a disposición del ente acusador para ser presentado ante un juez de control de garantías. Cabe recordar que el día de los hechos la víctima llegó a bordo de una motocicleta hasta un taller mecánico sobre la carrera cuarta con calle 17A en cercanías al barrio El Carmen de Valledupar. A los pocos minutos de estar ahí, llegó un hombre y le disparó en repetidas ocasiones y luego huyó. Posterior a ello, los familiares del baleado lo llevaron hasta su residencia en el barrio Pescaíto y no permitieron que la Policía Judicial realizara la inspección técnica del cadáver.